Nuestra tercera prioridad va a ser mejorar el acceso a la vivienda, porque este es a día de hoy uno, si no el mayor problema al que se enfrentan muchos ciudadanos en nuestro país y particularmente los jóvenes. La subida de los alquileres, el encarecimiento de las hipotecas como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo, la dificultad de ahorrar, pues han hecho que cada día sea más difícil desarrollar un proyecto vital para muchísimos ciudadanos en nuestro país. En la pasada legislatura tomamos algunas medidas incipientes a este respecto, pero sabemos que tenemos muchísimo que hacer aún, siguiendo una misa muy sencilla que es ayudar a los inquilinos y a los pequeños propietarios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a apoyar a los jóvenes que quieren y pueden y deben independizarse a edades más tempranas. Por eso les anuncio que vamos a aumentar el bono para el alquiler. Ojalá los gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox desarrollen esta política. Crearemos una línea de avales que les permitirá cubrir hasta el 20% de su hipoteca, como ya anuncié durante la campaña electoral, y vamos a cometer la habilitación de 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible que prometimos también hace unos meses. También vamos a apoyar a todos esos españoles y españolas de clase media, también trabajadores que tienen en la vivienda su principal instrumento de ahorro y también su red de seguridad. En consecuencia, vamos a ayudarles a reformar y modernizar sus viviendas con un marco jurídico que las proteja y con incentivos fiscales para que aquellas que lo deseen puedan ponerlas en alquiler. Gracias. 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 Gracias.